de la ciudad de Oaxaca, Francisco Martínez Neri. Presidente, ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Humberto? Qué gusto. Gracias por acompañarnos. En el transcurso de ayer le comentábamos a usted de este informe que rinde la autoridad municipal con relación al problema de los residuos sólidos de la ciudad de Oaxaca. Y narrábamos con usted también como un problema tan grave como el que vivimos en esta ciudad lo convirtieron en una oportunidad de mejoramiento y hoy el CONACY del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología reconoce que Oaxaca se ha convertido en un modelo de gestión por la participación de la ciudadanía. Si la ciudadanía no se hubiera alcanzado esto, presidente. Definitivamente quiero empezar con eso dando un agradecimiento a los ciudadanos, ciudadanas, hombres y mujeres de Oaxaca de Juárez que hicieron exactamente de este problema una oportunidad. Yo comentaba un poco y lo he comentado con varias personas. Si no hubiéramos tenido el problema hubieran respondido de la manera que respondieron. Es una incógnita que me queda porque a veces sin que haya el problema pues es difícil aceptar la separación de los residuos, pero con el problema es muy probable que haya incidido muchísimo en la conducta. Cualquiera que haya sido la razón, me parece que estamos ahora en tránsito de un modelo nuevo y sobre todo me place mucho que organismos internacionales y organismos nacionales como el CONACYT reconozcan el trabajo realizado. Debo decirle a usted, amigo o amiga del auditorio, que la ciudad de Oaxaca, se lo he dicho en reiteradas ocasiones, las los habitantes de la ciudad de Oaxaca es una sociedad solidaria, muy solidaria con todo tipo de causas sociales, políticas, lo hemos visto reiteradamente una sociedad tolerante, a veces en grado extremo, frente a los agravios de la ciudad, una ciudad tolerante también que acepta los las manifestaciones de la diversidad sexual, religiosa, política, cultural, que esta es otra de las vertientes, y pues no le queda más a la autoridad que estar a la altura de esta sociedad, presidente. Sí, fíjate que hay muchas cosas que han salido precisamente de Oaxaca, en el Congreso ha habido cosas muy importantes, y en el caso concreto de lo que estamos hablando, pues un liderazgo nacional interesante en torno a la separación de los residuos sólidos. O sea, Oaxaca es un referente, no solamente en su cultura, no solamente en su arquitectura, en sus costumbres, en sus usos, sino también en algunas acciones de carácter social, como el caso concreto de lo que estamos hablando, de la separación de residuos sólidos, que nos coloca en un lugar importante, y eso la verdad me place mucho, porque siendo el más grande de los problemas que he enfrentado, lo estamos sacando adelante con la cooperación de la gente. Bueno, para que usted tenga una dimensión, a nivel nacional se reconoce que la ciudadanía de Oaxaca de Juárez, es ahora un referente para este ejercicio que parecía tan simple que es tan necesario, el de la separación de residuos sólidos, la compactación de lo que todavía, de lo que ya no funciona, y se incinera, y todavía el aprovechamiento de todo lo que es reciclable. Presidente, dijo usted que el ayuntamiento ha tenido que invertir más de ciento cincuenta millones de pesos. Es una cantidad enorme, fíjate que si quisiéramos compararlo con algo para que sea más objetivo, ciento cincuenta es lo que recibimos año tras año, o cada año, por decirlo de otra manera, de apoyo financiero para obras, o sea, lo que se gasta en un año de obras que nos manda la federación en el remo treinta y tres, es lo que hemos gastado en el manejo de los residuos sólidos, en el manejo de la transportación de la basura. O sea, de ahí, la dimensión del gran tamaño que tiene el problema. ¿Qué problema que todavía no se resuelve? De decirle que todavía están pendientes algunas rutas específicas de solución definitiva, que no se antoja a corto plazo, presidente. Que no se antoja a corto plazo, y por eso es que, pensando en que nos queda un año y medio de gestión, y que durará más de un año y medio la instalación de una planta, de un cirsu, como lo propone el señor gobernador, pues esto quiere decir que nosotros seguiremos con la misma lógica de acarreo de los residuos sólidos a otros lugares de la república, pero con una modalidad importante. El hecho de que la compactación y la trituración de los orgánicos para el campo va a reducir sustancialmente los acarreos y evidentemente los costos. Mencionó usted la probabilidad de que la planta cementera Cruz Azul disponga también del traslado de estos, de estas pacas, por llamar así, de basura, que se hagan cargo ellos ya de llevárselas. Del traslado gratuito. Y eso va a ser muy importante porque nos va a ayudar muchísimo. Imagínate lo que cuesta llevar todos los días cuatro, cinco, seis góndolas diarias a otros estados de la república. Es carísimo. A la hora que Cruz Azul se lleve compactado un conjunto de residuos, pues evidentemente nos va a eliminar esos gastos. Justo ahora, presidente, creo que se antoja con mayor claridad esta idea que por todo tiempo se ha aclarado, se ha buscado, que es el de la verdadera coordinación de una zona metropolitana. Digo, este no es un problema solo de la ciudad de Oaxaca. Quienes vivimos en municipios fuera de la ciudad, venimos, hacemos aquí todas nuestras actividades. Y generamos residuos. Y generamos residuos. Se calcula que cada persona residuos, este, genera al día un kilogramo. Aquí, pues imagínate, somos doscientos setenta mil los que radicamos en Oaxaca. Y todos los que llegan, llegan por lo menos unos ciencientos cincuenta mil diario. Entonces es una cantidad enorme de residuos sólidos los que se producen. Y tenemos que procesarlos, tenemos que manejarlos. Y además, es una producción constante, permanente. En este momento podemos estar utilizando un clínex y ya estamos generando residuos. Entonces, es un reto el hecho de que veinticuatro municipios tengan que resolver el problema conjuntamente. Esto lo tiene muy claro el señor gobernador. Y yo espero que pronto tengamos noticias respecto de dónde va a instalarse el llamado CIRSU, que es un centro de manejo de los residuos sólidos, para que allá podamos depositar residuos, obviamente bajo el esquema que ya estamos practicando aquí. O sea, ya lo tenemos perfectamente ensayado. Cuando tengamos el espacio, simplemente llegaremos, los instalaremos y haremos lo que ya estamos haciendo. Y en esto tendrán que tomar nota todos los ayuntamientos de Valles Centrales. Digo, sería sano que fuera en todo el estado. En este momento lo escuchan en Huatulco, en la Sierra Sur, en la Sierra Mazateca, en el Istmo de Tehuantepec. Y para allá van. Irremediablemente, todos los ayuntamientos tendrán que empezar a explorar este ejemplo que deja la ciudad de Oaxaca. Sí, necesariamente. Y debo decirte que en el manejo de los residuos sólidos, este día del informe antier, hubo un campesino que llegó con una caja de jitomate, una caja de estas que se usan en los mercados, a regalarle al señor gobernador una caja de jitomate, sembrados precisamente y cultivados con los residuos sólidos orgánicos aquí en Oaxaca. Eso, eso. Y verás, ¿vieres qué jitomate? ¿Jitomate? No, no, hombre. El gobernador quedó encantado, se lo llevó. Nos regaló también a nosotros unas bolsitas de jitomate. Y la verdad es que... Pero es jitomate orgánico. Jitomate orgánico. Es lo que tiene el mayor costo en el mercado por ahora, en cualquier parte del mundo. ¿Sabe usted lo que llegan a pagar las familias pudientes de China, Medio Oriente y Europa por productos orgánicos? Es oro molido. Y exóticos. Sí, claro, por supuesto. Que eso es lo relevante. Presidente, independientemente, dijo usted que una vez que se concrete, se declare e inicie la construcción del Centro de Residuos Sólidos Urbanos, tardarían casi un año, año y medio, en que la planta esté funcionando. Eso es lo que se ha calculado. No es fácil, hay que hacer inversiones, hay que conseguir financiamientos, atender en función del espacio donde se logre instalar. Y bueno, eso va a llevar ese tiempo. Y es el tiempo que nos falta para concluir nuestra administración. Por eso yo he calculado que tenemos que trabajar de aquí al cierre de nuestro periodo, con el mismo esquema, pero, decía yo, y subrayo, reduciendo los costos. ¿Qué nos toca hacer? Mientras tanto, presidente, la gente que nos escucha ahora en Dolores, Volcanes, a Luis Beltrán, Donají, en Cinco Señores. Primero, tener bien entendida la información que he dado. Estamos gastando una cantidad muy importante, que es una inversión, la verdad es que no hay otra forma de cómo resolver, o sea, alguien tiene una solución que no las pase. Y, en ese sentido, ¿qué le pediría a la población, en principio, que comprenda el problema? Lo ha comprendido, también es así que ha colaborado. Y por otra parte, que siga separando, que siga separando, que siga trabajando con la familia, para que la familia adopte esas soluciones. Y, desde luego, que en el momento en que tengamos resuelto este asunto, pues, sigamos platicando acerca de cómo le vamos a hacer para reducir el consumo. Ese es un asunto fundamental. Reducir el consumo de productos que traen aparejados una gran cantidad de desechos, que simplemente tú vas a algún lugar, te dan una bolsita para poner un libro. No, te puedes dar el libro solo, o algún otro objeto. Entonces, tenemos que cambiar hábitos. Cambiar hábitos es esencial. Miren, en las calles de la ciudad de Oaxaca, de repente, le da sed, y usted va al carrito que está ni siquiera en la esquina va pasando, y le dan su vaso desechable, el popote, y todavía en una bolsa. Sí, es terrible. Y, aun cuando está prohibido ya por ley en el estado de Oaxaca, pues, son prácticas de uso cotidiano que tenemos que ir revisando. En adelante, tal vez, traer un vaso. Sí, por supuesto, traer un dispensario, un termo. Bueno, hasta el nombre le podemos poner, ¿no? Sí, claro. Y eso va a ser muy importante, y tenemos que avanzar también en el terreno de la legislación. Aquí haría un llamado al Congreso para que nos ayude. Ya están viendo asuntos relacionados con economía circular. Sí, señor. Melina, la diputada Melina, nos ha hablado acerca del tema. Nos importa mucho que el Congreso legisle, porque a partir de eso podemos generar obligatoriedad. ¿Qué es lo que no se debe hacer como conducta en una sociedad como la nuestra? Por último, en esta conversación, presidente, hay, pero por supuesto que una fundada, pues, no sospecha, sino preocupación de la ciudadanía. Si ahora, como estamos los que estamos, tenemos un problema severo en la ciudad de Oaxaca, ¿tiene el ayuntamiento la capacidad para enfrentar esta temporada alta de turismo que se avecina con la Galaguetza? Sí, bueno, hemos venido platicando durante estas dos últimas semanas con el gobierno del estado y nos hemos coordinado en aspectos que son fundamentales. Seguridad pública, vialidad y el control de los residuos sólidos. Entonces. Y el agua, presidente, que es otro tema fundamental. Es un tema fundamental, desde luego. Pero volviendo al tema nuestro, nos hemos coordinado de tal manera que haya las cuadrillas necesarias para estar haciendo el aseo y que la gente observe una ciudad que, por cierto, vive en una crisis de residuos sólidos, pero que está limpia. En lo general, está limpia. Debo decirte también una cosa muy importante, está terminando de limpiarse el playón, el lugar en donde particulares fueron a tirar ahí alevosamente su su basura, la basura que cobraron por llevarla allí. Ahora nosotros estamos llevándolas junto con el gobierno del estado. Ese lugar está limpio. Tenemos perfectamente limpio el cuartel de policía en donde empezamos a depositar allí porque no teníamos dónde ponerla. Y eso dice mucho ya de las soluciones que hemos tomado. Bueno. Presidente, le invito para que se dé la oportunidad de venir a platicar más seguido con la ciudadanía. Me parece que un ejercicio sano es escuchar también lo que nos diga la gente. Sí, por cierto. A través de la radio, es un sondeo. A veces algunos políticos no les gusta escuchar cosas que no sean... De su agrado. De su agrado. Pero es un indicador, presidente. Es de su agrado. Y además son, como le llaman ahora técnicamente, áreas de oportunidad para mejorar. Una revisión de su manera, tal vez tiene razón. Sí, por supuesto. O tal vez no tiene razón y se le aclare en ese momento. Sí, o ayuda a reflexionar acerca de una mejor razón. Desde luego. Vale la pena darse la oportunidad, presidente. Le invito para que venga más seguido a la cabina. Hoy este tema nos une el del problema de los residuos sólidos. Por nuestra cuenta hemos insistido con la ciudadanía de manera persistente, permanentemente, de motivar que la gente separe sus residuos. Sí, claro. Que los municipios cercanos y los agricultores, en lugar de que anden correteando los camiones con residuos sólidos, los pidan. En algunos lugares pagan, presidente. Pagan por estos residuos para mejorar los cultivos, los terrenos de cultivo. Y vamos a entrar a una nueva etapa, quiero mencionar eso también. Vamos a comprar una trituradora con mucha potencia para que ya el residuo sólido orgánico vaya triturado. Porque sí, finalmente, si se ve una lechuga, pero hay un jitomate, no se le interpreta igual que si fuera todo molito. ¡Gracias! 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 Gracias.